Palabras que son luz, reflexión del evangelio del día. ¡Bienvenidos! Buenos días mis queridos amigos, nos corresponde una breve síntesis del evangelio que nos trae la liturgia para hoy 5 de marzo del 2022, sábado después de ceniza. La liturgia nos trae al evangelista San Lucas, capítulo 5, versículos del 27 al 32, que contempla dos partes. La llamada que le hace Jesús a un cobrador de impuestos, la invitación a seguirlo. Y la segunda parte nos habla de una recepción, una comida, un banquete que hace este hombre al recibir allí a Jesús. Y hay más gente allí, hay publicanos, hay fariseos, en fin. Que al ver a Jesús compartiendo, comiendo, bebiendo con este hombre que decimos es un publicano, se entiende pues que es un cobrador de impuestos, una persona no querida por sus paisanos. Y no querida pues porque cobra dineros para ser entregados a la imposición romana. Y la gran mayoría de estos cobradores se quedan con un buen porcentaje de ese dinero que cobran. Por ambas aspectos no son queridos, no son apreciados entre sus paisanos. Al criticarlo a Jesús, que está compartiendo con gente pecadora, la respuesta de Jesús es contundente. No necesitan médicos los que están sanos, sino los que están enfermos. He venido a llamar a convertirse a los pecadores, no a los justos. Esto pues tiene un aspecto positivo en cuanto a que, un gran aspecto positivo, y esto es un enfoque, el de todos nosotros necesitamos a Jesús. Todos nosotros caemos en esa condición de pecado, poquito, mucho, en fin. De pronto podemos ser grandes ladrones como un publicano de aquel entonces, o decir que tenemos pecados de menos cuantía, si se puede valorar así. De todos modos es una realidad el pecado en nosotros. La gran noticia, pues que viene el médico, y el médico que nos sana, y el médico que nos cura. Y se mete con nosotros, nos sana también a nosotros, a usted y a mí. La gran alegría del mensaje de Jesús. Buen día.